Estamos enfrentando el racismo sistémico y la amenaza a nuestro planeta a través del cambio climático. Y en medio de todo esto, tenemos un presidente que no solamente es incapaz de enfrentar estas crisis, sino que nos está llevando por el camino del autoritarismo. Esta elección es la más importante en la historia moderna de este país. En respuesta a las crisis sin precedentes que enfrentamos, necesitamos una respuesta sin precedentes, un movimiento como nunca antes de personas que estén preparadas para levantarse y para luchar por la democracia y la decencia y en contra de la oligarquía y la intolerancia. Y necesitamos a Joe Biden como nuestro próximo presidente. Déjenme tomar esta oportunidad para decir algo a las millones de personas que apoyaron mi campaña este año y también en el año 2016. Amigos, muchas gracias por su confianza, por su apoyo y por el amor que me mostraron a mí, a Jane y a mi familia. Juntos, hemos hecho avanzar este país en una nueva dirección, mostrando que todos nosotros, los afroamericanos, los latinos, los blancos, los nativos, los asiáticos, los homosexuales y los que no lo son, quieren una nación basada en los principios de la justicia, el amor y la compasión. Nuestra campaña se terminó hace ya varios meses, pero nuestro movimiento continúa y se está haciendo cada vez más fuerte. Muchas de las ideas por las cuales hemos luchado, que solo hace unos años se consideraban radicales, ahora son comunes. Pero déjenme ser claros, si Donald Trump es reelecto, todo el progreso que hemos alcanzado quedará dañado. Y esta elección se trata de preservar nuestra democracia. Durante este presidente, durante esta presidencia, lo impensable se ha vuelto normal. Él ha tratado de evitar que la gente vote, ha tratado de socavar al sistema postal, ha desplegado a los agentes federales en contra de manifestantes pacíficos, ha amenazado con retrasar la elección y ha sugerido que no se irá de la oficina si se pierde. Esto no es normal y nunca debemos tratarlo como si fuera normal. Bajo esta administración, el autoritarismo ha tomado raíz en nuestro país. Mi familia y yo, y muchos de ustedes, saben lo que puede hacer el autoritarismo para destruir la democracia, la decencia y la humanidad. Mientras que yo esté aquí, trabajaré con los progresistas, con los moderados y, sí, también con los conservadores, para preservar y evitar que esta nación sucumba ante esta amenaza, ya que tantas personas lucharon y murieron por defender esos principios. Él no es solamente una amenaza para la democracia, sino que, al rechazar la ciencia, ha puesto nuestras vidas y nuestra salud en peligro. Trump ha atacado a los doctores, a los científicos, a aquellos que han tratado de protegernos de la pandemia y ha evitado tomar una acción fuerte para producir las máscaras y los guantes y todo lo demás que tanto necesitan las personas que nos atienden. Mientras la casa se quema, Trump juega al golf. Sus acciones han resultado en más de 170,000 muertes y en una nación que aún no está preparada para proteger a su gente. Además, la negligencia de Trump ha exacerbado la crisis económica que ahora estamos experimentando. Desde que comenzó esta pandemia, más de 30 millones de personas han perdido sus empleos y muchos han perdido su seguro de salud. Muchos familias trabajadoras se están preguntando cómo van a darle de comer a sus hijos y se preocupan de que puedan ser sacados de sus hogares. ¿Y cómo ha respondido Trump? En lugar de mantener el apoyo de desempleo de 600 dólares semanales y los cheques de 1,200 dólares de emergencia que muchos recibieron, en lugar de ayudar a los pequeños negocios, Trump creó órdenes ejecutivas fraudulentas que básicamente no hacen nada para atender esta crisis, mientras que al mismo tiempo amenaza el futuro de la seguridad social y Medicare. Pero la verdad es que incluso antes de la respuesta negligente de Trump a la pandemia, muchas personas, trabajadoras, muchas familias, ya no tenían esperanza de poder salir adelante. Juntos debemos construir una nación que sea más equitativa, más compasiva y que incluya a todos. Sé que Joe Biden comenzará esa lucha desde el primer día. Déjenme ofrecerle unos cuantos ejemplos de cómo Joe Biden nos va a llevar hacia adelante. Joe Biden apoya el aumento del salario mínimo a 15 dólares por hora. Esto le dará a 40 millones de trabajadores un aumento y levantará esa escala para todos los demás. Hará que sea más fácil que la gente se pueda unir a sindicatos creando 12 semanas de salida paga y hará que el servicio para los niños sea asequible para muchos. Joe va a reconstruir nuestra infraestructura y a enfrentar la crisis del cambio climático llevándonos a una transición hacia 100% de energía limpia en los próximos 15 años. Estas iniciativas van a crear millones de buenos empleos que pagan bien en todo el país. Como ustedes saben, somos la única nación industrializada que no garantice la salud para todos sus habitantes, mientras que Joe y yo no estamos de acuerdo en la mejor manera o el mejor camino para llegar a una cobertura universal. Él sí tiene un plan que va a expandir de gran manera el cuidado de salud, el servicio de salud y a recortar el costo de los medicamentos. Va a reducir la edad para ser elegible para Medicare de 65 a 60. Para ayudar a reformar nuestro sistema criminal que está roto, él va a acabar con los centros de detención privados y el camino que lleva de la escuela directamente a las prisiones. Él va a acabar con el odio y con la división que Trump ha creado. Él va a detener la satanización de inmigrantes, el culto a los blancos nacionalistas, la intolerancia y los ataques a las mujeres. Queridos amigos, les digo a ustedes y a todos aquellos que apoyaron a otros candidatos en la primaria y a todos aquellos que tal vez hayan votado por Donald Trump en la última elección. El futuro de nuestra democracia está en juego. El futuro de nuestra economía está en juego. El futuro de nuestro planeta está en juego. Tenemos que unirnos, derrotar a Donald Trump y elegir a Joe Biden y a Kamala Harris como nuestro próximo presidente y vicepresidenta. Queridos amigos, el precio de fallar simplemente es demasiado grande para imaginar. Gracias.